En hora 13, espacio para todos los deportes, hablemos del suramericano máster de atletismo que se cumple en Medellín. Más allá de las marcas, las medallas, los títulos o la técnica, brilla el ejemplo en la pista del Alfonso Galví Duque. Atletas que demuestran que los años pasan, pero con una vida en el deporte se hacen mucho más llevaderos. Corren a 60, 70, 80 y más, y no por los años que tienen, sino por lo rápido que recorren la pista. Es muy emocionante representar a nuestro país y subir al podio, pues es increíble. Una sensación que les permite tomarle distancia a los años. A mí, jocosamente en la casa me dicen, ahí dice mi señora, bueno, ¿hasta cuándo va a correr? Y yo tengo como espejo una señora de México, que corrió como hasta los ciento y pico de años. Y yo decía, hasta que esté como doña Evelia, porque ella llamaba Evelia. En la prueba de 4 por 100, los colombianos fueron los más veloces y al igual que los rivales, los dolores tampoco les dieron alcance. Cuando llegamos a cierta edad, ya nos duele todo. Uno tiene que decir, a mí no me duele nada, no me duele nada, no me duele nada. Y corré como si no le doliera nada. Estos hombres que rondan los 70 años, demostraron que el retiro aún está muy lejos y que después del suramericano máster tendrán aliento suficiente para el mundial máster de Francia del próximo año.